Este 2022 es el año de las elecciones estudiantiles en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estos comicios exigen de todos los actores involucrados la puesta en práctica de valores democráticos que harán de este un proceso electoral confiable. El artículo 2 del Reglamento Electoral Estudiantil de la UNAH menciona algunos de los principios y valores que rigen estas elecciones, como la universalidad, que significa que todos tenemos los mismos derechos humanos simplemente por nuestra condición de ser humano, independientemente de dónde vivamos, quiénes seamos o qué características particulares tengamos. La inclusión que busca lograr que todos los individuos o grupos sociales, sobre todo aquellos que se encuentran en condiciones de segregación o marginación, puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos. El pluralismo, que supone el reconocimiento de la diversidad y la promoción del diálogo, el respeto y la tolerancia hacia el otro y hacia su derecho de ser diferente. Y la equidad, que se caracteriza por reconocer el derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales. Además, al llevar a cabo nuestras elecciones, se ponen en manifiesto otros valores y principios, como la legitimidad, imparcialidad, independencia, democracia e igualdad. También, la libertad, la intransferibilidad, la secretividad, la legalidad y la rendición de cuentas. Con la puesta en práctica de estos valores y principios que rigen nuestro actuar, estamos seguros de que serviremos de ejemplo en nuestro país y a nivel internacional. En este 2022, en la UNAH, vamos a elecciones estudiantiles. ¡Gracias! ¡Gracias!